Diccionario. Arroba diccionario. La seriedad se refiere a una cualidad o actitud que implica un enfoque reflexivo, responsable y sobrio en el comportamiento, la comunicación o la toma de decisiones. Esta característica se manifiesta en la capacidad de una persona para tratar asuntos importantes con la debida atención y respeto, evitando actitudes frivolidades o superficiales. La seriedad puede ser percibida en contextos personales, profesionales y sociales, donde se espera que se aborden temas delicados o significativos con madurez y consideración. Además, la seriedad a menudo se asocia con la credibilidad y el respeto, ya que las personas que muestran esta cualidad suelen ser vistas como confiables y dignas de confianza en sus interacciones y compromisos.